saludos muchachos vamos a echar un ratillo hace un ratillo valga la redundancia alguien me decía que si podía hacer un vídeo sobre remedios para la garganta del fumador por decirlo de alguna manera esa molestia de garganta esa bueno sobre todo esos los que fuméis o hayáis fumado sea una cosa u otra pues sabréis de lo que os hablo porque hay muchas veces que la garganta tiene distintos malestares presenta distintos síntomas que todos los fumadores los conocemos aunque si bien cualquier problema de garganta que tengáis por ejemplo por un resfriado sabéis que la garganta sufre distintas digamos molestias por distintos motivos también nos van a valer digamos todos estos remedios en primer lugar esto va a ser fácil y rápido en primer lugar os voy a nombrar aquí un grupo de plantas que vamos a utilizar sobre todo en infusión las podéis mezclar como queráis la podéis mezclar como queráis y ahora veremos cómo usarlas de distintas formas aquí tenéis por ejemplo estos son cáscaras de naranja también podéis usar las cáscaras de limón aquí tenéis hojas de limonero también podéis usar las hojas de naranjo aquí tenéis tomillo aquí tenéis eucalipto este es del alargado si tenéis del redondo del de hoja redonda mucho mejor aquí tenéis hierbabuena también la menta cualquier menta aquí tenéis hoja de higuera y aquí tenéis miel o sea infusiones con cualquier recordar que las las cáscaras de naranja y de limón darle un pequeño bolsito de un par de minutos como mucho si al secarlas lo hago de distintas formas hay veces que pelo con el pelador la piel de la naranja y del limón y así la la seco y la guardo para usarlas y demás pero estas son la cáscara entera de que sobre todo de que sea la cáscara entera y sobre todo con las de limón ya os digo un par de minutos tres como mucho porque si no va a amargar mucho digamos la infusión ya os digo que os podéis hacer ya sabéis que para cualquier infusión una cucharadita una buena cucharadita normalmente es operado para un buen tazón agua hirviendo le echáis la hierba lo retiráis lo dejáis diez minutitos y a tomar lo podéis endulzar generalmente por ejemplo macapeta siempre lo toma cualquier cosa cualquier infusión la mayoría de las veces la toma con con stevia o sea al echar el agua he hecho la stevia para que hierva un poquito más suelte un poquito más de eso que sólo la infusión y ya de que hierve el hecho el resto de lo que tenga que hacer ya os digo pero lo ideal para estos temas es usar la miel podéis usar ya os digo infusiones con miel con cáscaras de naranja de limón con las hojas con todas estas hierbas las podéis mezclar a vuestro gusto y se pueden usar tanto para hacer gárgaras por ejemplo si queréis hacer gárgaras y podéis estrojar un poquito limón una poquita miel y machacarle un ajo y con eso podéis hacer gárgaras eso sobre todo si tenéis infección en la garganta os va a ayudar muchísimo y ya digo hacer gárgaras beber muchas infusiones beber mucho líquido y si es líquido de todos estos recordar que siempre es mejor alternar no siempre lo mismo alternar es también una buena solución para todas para todos estos temas y ya os digo además de enjuagues e infusiones tomadas también vamos a hacer baños de toalla hacer la infusión la dejáis hay un poquito ya os digo que se que se asuele por decirlo de alguna manera apartada después de hervir y de que lleve un ratito cogéis le quitáis la tapa con una toalla os ponéis para hacer una especie de cúpula con la toalla respirando los vapores digamos de todas estas plantas o sea todo eso os va a ayudar muchísimo para ya os digo tanto para los fumadores para las molestias habituales y algunas que bueno se se empeoran quizá más que los que no fuman por ejemplo un resfriado para un fumador casi siempre casi siempre suele ser un poquito peor que para uno que no fume ya os digo que todas estas todos estos remedios todas estas plantas nos van a ayudar muchísimo ya os digo para hacer gárgaras para una infección fuerte aunque lo hagáis por ejemplo una vez al día eso lo podéis hacer los que fuméis pues unas gárgaras con la miel el limón y el ajo os va a dejar siempre la garganta más limpia infecciones fuera y demás y recordaros pues eso que ahí tenéis Macapeta Música sabéis que hemos subido ya los dos primeros videoclips oficiales ya sabéis a nuestra a nuestro modo Macapeta y el primo y eso un montón de ensayos de otras canciones estáis todos invitados y todas y lo que os cuento siempre pues que ya no nos vamos a liar más que ya hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro tú